Yo soy el presidente de la comunidad de Fargo, soy activista, sirvo a las comunidades, atiendo a diferentes organizaciones como voluntaria, yo me ofrezco y lo que hago ahí es buscar recursos para las mujeres que quieren emprender con sus pequeños negocios, entonces lo que hago es que yo atiendo a diferentes, como había dicho, a diferentes juntas y lo que hago es que busco recursos para atraerlos a la comunidad, ya sea de agua, de lo que se esté ofreciendo, que ellos puedan tomar venta. Good morning everyone, I'm happy to be here, my name is Carmela Flores and I come from Fargo Community and what I do, I attend to many different non-profit organizations to help, you know, women who want to start their small businesses, so what I do, I find resources for them, so they'll be able to start their small businesses, thank you.